hola buenas tardes buenos días o buenas noches dependiendo de la hora en que veas esto cae la tarde desde mallorca y paseando os cuento un pelín cómo funciona el plan de comunicación interna en una empresa y por qué debemos tener un plan de comunicación interna en una empresa en comunicación no solamente existe la parte externa la de comunicar al resto sino que casi casi más importante incluso es la comunicación interna y pasa por diversos estados que ahora os comentaré en principio lo que tenemos que ver es los estados en los que va a pasar esa comunicación suele ser diferentes dimensiones una es la la cultural otra es la dimensión operativa la otra es la dimensión estratégica y también la dimensión de motivacional por parte de la empresa hacia el trabajador en cierto plan estratégico que estamos elaborando ahora y en varios que hemos elaborado la parte interna siempre es muy importante por estas dimensiones que os he contado y que me voy a permitir resumir en primer lugar lo que tenemos que tener muy claro es la orden de mando de la empresa el organigrama el funcionograma de qué depende cada cosa y a quién tienen que reportar para poder establecer un poco los flujos de comunicación entre cada uno de los departamentos tanto a nivel horizontal como a nivel como a nivel vertical es importante resaltar la dimensión cultural pero no es la única puesto que una empresa debe de poder comunicar de manera periódica a través de los canales que se suelen usar que puede ser el mail o puede ser un whatsapp y a través del típico newsletter si a través del típico newsletter teniendo en cuenta siempre que debemos de acostumbrar a nuestros colaboradores a que esto sea así siempre o sea tiene que ser una tiene que ser periódico pero también puede ser una comunicación de carácter extraordinario el primer objetivo de un plan de comunicación interna es lograr que las personas de una organización reciban la información básica que necesitan para poder hacer el trabajo es una una parte operativa porque realmente habla de todas las cosas que el empleado necesita saber para ser precisamente operativa o en el sentido de que necesita saber qué es lo que tiene que hacer a quién reportar quiénes son sus compañeros de área etcétera etcétera el kpi o el indicador de éxito de esta dimensión es que todos los empleados tienen que saber dónde están trabajando y lo que tienen que hacer en segundo lugar del plan de comunicación interna tenemos que pensar en la parte más más estratégica o sea ya sabemos dónde están trabajando y con quién etcétera etcétera necesitamos ese segundo objetivo que comprendan por qué tienen que hacer lo que están haciendo y hacia dónde van en cierto modo tenemos que informar en esa comunicación interna de cuáles son los objetivos de la empresa la visión la visión hacia dónde van cómo está el mercado etcétera etcétera porque porque necesitan formar parte de los objetivos del sector del sitio de trabajo que ellos están ocupando y de quién está haciendo que los indicadores de medición de este objetivo es son básicamente pues el tener el saber esa comunicación estratégica si está llegando o no y en este caso hablábamos de lo que tienen que saber por qué lo hacen por qué hace lo que tienen que saber por qué lo hacen por qué hacen lo que están haciendo el tercer gran gran columna el tercer gran eslabón de una comunicación corporativa correcta es para mí la más importante es la cultural en cierto modo necesitamos saber cómo es la cultura de la empresa en qué consiste cuál es la cultura de una organizacional de la misma y sepamos un poco qué es exactamente en la médula de la empresa es ciertamente es el factor más importante que es lo que nos mueve y ahí entra también la parte de los valores en los principios lo que está permitido lo que no en la confianza como manejamos los errores como aprendemos como nuestros empleados pueden ser buenos líderes y no solamente con palabras sino con ejemplos la idea es que todos los empleados tienen que saber cómo se hacen las cosas y tienen que sentirse parte de la empresa parte de la cultura y además estar orgullosos de ella ese es un objetivo importantísimo el cuarto ya viene de serie es en la motivación si tenemos a nuestros a nuestros compañeros a nuestros empleados motivados porque se les informa de qué es lo que tienen que hacer con quién tienen que repartir a dónde va la empresa y cuáles son los valores de la misma en cierto modo lo que estamos haciendo es dar motivos para que estén orgullosos por eso tenemos que contar qué es la parte positiva tenemos que contar lo positivo de la empresa los logros las perspectivas cómo estamos creciendo qué es lo que estamos haciendo bien de responsabilidad social corporativa que es confiable que es una empresa transparente todo eso nos hace que todos los empleados se motivan y quieren dar lo mejor para su empresa uno de los importantes puntos en un plan de comunicación interna es el feedback la retroalimentación necesitamos saber qué opinan tenemos que hacer encuestas tenemos que preguntarles también qué es lo que opinan de la empresa qué es lo que podemos mejorar de una manera constructiva que sepan cómo están haciendo su trabajo su trabajo y cómo pueden mejorarlo como veis es muy fácil optar por una comunicación hacia todos nuestros colaboradores también podemos hablar de una comunicación interna cuando comunicamos a nuestros clientes o a nuestros proveedores no dejemos que lo que ocurre y lo que piense la gente de nuestro modelo de negocio nuestro negocio se escape de nuestras manos seamos proactivos y seamos nosotros los que definimos la editorial y el contar qué es lo que está pasando porque está pasando y el poder sumar fuerzas para seguir el camino que nos hemos planteado en ese plan estratégico seguimos en este canal en plan de enfoque puntocom mi nombre es juanjo amengual nos vemos en el próximo capítulo ya sabes que siempre hay unas opciones que te expongo aquí de vídeo hasta luego chao y